¿Cuál debe ser el manejo básico de todo paciente que nos llegue a la consulta o a la sala de urgencias con un cuadro de pistas y se activa? En primer lugar, deberemos evaluar, calmar e interrogar al paciente acerca de sus antecedentes. No olvidemos que la mayor parte de estos pacientes son gente de edad avanzada, que acuden acompañados por sus familiares con un cuadro de ansiedad que no se puede hacer. No va a facilitar su colaboración para las medidas que tenemos que llevar a cabo, ni tampoco a controlar la tensión arterial que tendrá elevada en esos momentos. En segundo lugar, deberemos mantener las constantes vitales en rangos de normalidad, intentando mantener la tensión arterial por debajo de 140 mm de diastólica y 90 mm de diastólica. No olvidemos también que muchos de estos pacientes están con tratamiento anticoagulante o antiagregante y esto va a dificultar la coagulación y el control natural de la epístasis. Ya entrando en los aspectos prácticos, es importante en primer lugar retirar todos los coágulos que se encuentren en las fosas nasales, bien sea pidiendo al paciente que se suene o aspirándolos con un aspirador. Es fundamental para llevar a cabo el taponamiento, la anestesia y el control local de la epístasis. Y por último, si tenemos que realizar el taponamiento nasal, intentaremos realizar el menor taponamiento capaz de controlar los síntomas y el sangrado al paciente. Cuando el paciente llega a la sala de urgencias, llegará acompañado por sus familiares, con la cara y las ropas manchadas de sangre y en un estado de ansiedad que va a dificultar tanto el interrogatorio como las medidas que tenemos que llevar a cabo. Una vez hayamos calmado al paciente, le interrogaremos acerca de cuánto sangró, por qué lado empezó a sangrar, qué medicaciones toma, si ha sido intervenido recientemente o si ha tenido un traumatismo nasal y ciertas enfermedades hereditarias, tales como la enfermedad de Renduosler, discresias sanguíneas o hepatopatías. En cuanto al control de las constantes, intentaremos mantener la tensión arterial por debajo de 140 mm de sistólica y 90 de diastólica. Esto lo conseguiremos administrando nifedipino o captopril de forma sublingual a intervalos de 30 minutos hasta alcanzar la tensión arterial deseada. Como ya hemos dicho, muchos de estos pacientes serán pacientes de edad avanzada a tratamiento con fármacos antiagregantes o anticoagulantes. Es de vital importancia mantener los niveles de anticoagulación en valores normales, con un INR entre 2 y 3. Vamos a intentar mostraros un ejemplo práctico. Cuando llegue el paciente, lo sentaremos en la sala de exploración y le pediremos que se suene la nariz para retirar los coágulos fosa por fosa. Esto es fundamental para hacer que nuestro taponamiento sea efectivo. Si no logramos la colaboración del paciente, podremos realizar la retirada de los coágulos con una sonda de aspiración. Cuando ya hemos retirado todos los coágulos, procedemos a colocar un algodón empapado en anestesia con vasoconstricción en las fosas nasales. Esto provocará tanto el control local de la epístasis como una buena anestesia para que el taponamiento posterior sea lo menos doloroso posible. Tras la colocación del algodón, realizaremos presión externa sobre el nariz durante 10 minutos, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, en posición semiflexionada. A los 10 minutos, retiraremos el algodón y veremos si podemos localizar el punto sangrante. En caso de que así sea, intentaremos cauterizar el vaso con las barras de nitrato de plata. Es importante realizar la coautorización concéntrica del vaso en la nariz para evitar que se produzcan un nuevo sangrado al intentar cauterizar el vaso. En caso de que no sea posible cauterizar el vaso, procedemos a llevar a cabo el taponamiento nasal, que siempre será el menor necesario para controlar los síntomas del paciente. Disponemos de distintos materiales para realizar el taponamiento. En caso de optar por un taponamiento de tipo merocel, es importante recordar cuál debe ser la dirección correcta para su colocación. Muy importante marcar que la dirección debe ser paralela al suelo del paladar, ya que esa es la dirección que lleva la fosa nasal, y no esta otra en dirección al techo de la fosa, que es incorrecta. Existen diferentes tipos de taponamiento. Taponamientos que deben ser retirados a las 48 o 72 horas, como dispositivos tipo merocel o gasa de borde empapada en vaselina, y taponamientos de sustancias reabsorbibles, tales como celulosa oxidada o fibrinógeno, que no tienen por qué ser retirados. Esto cobra especial importancia en pacientes con la enfermedad de Renn-Dwosler, en los que no deberíamos retirar el taponamiento. ¿Cuándo deberemos derivar al paciente para valoración? En primer lugar, cuando no logremos controlar la apístasis, objetivando sangrado posterior a través del rinofaringe o camum. En segundo lugar, cuando existan alteraciones anatómicas que no permitan la colocación del taponamiento, tales como desviaciones septales severas. Deberemos derivar al especialista cuando existan alteraciones hematológicas severas o discrasias sanguíneas que impidan la normal coagulación de la sangre. En el caso de la enfermedad de la gente psiquiditaria o enfermedad de Renn-Dwosler, o cuando sea de etología tumoral conocida o sospecha de ella. Es importante informar al paciente acerca de los efectos secundarios que va a tener lugar después de nuestro taponamiento. En primer lugar, informar que es normal un ligero sangrado e incluso puede refluir algo de sangre al ojo por ocupación del conducto nasolacrimal. Puede tomar algún analgésico como paracetamol y es conveniente que siga las siguientes 48 horas una dieta blanda y preferentemente fría. Es fundamental que evite hacer maniobras bruscas, esfuerzos físicos, bajar la cabeza por debajo del nivel del corazón, evitará el consumo de alcohol y tabaco y si tiene que sonarse lo hará con la boca abierta. Cuando el paciente se vaya a acostar, es conveniente que tenga una posición semiincorporada. Esto le ayudará tanto a respirar mejor como a disminuir los riesgos de un nuevo sangrado. Como conclusiones, diremos que, en primer lugar, calmar al paciente es fundamental tanto para interrogar al paciente acerca de las causas que han originado la epístasis como para facilitar su colaboración cuando tengamos que hacer el taponamiento. Controlar la tensión arterial y las alteraciones de la coagulación hará que nuestro taponamiento sea efectivo. Es fundamental retirar los coágulos de las fosas nasales y aplicar una correcta anestesia y vasoconstricción local. Con todo ello, conseguiremos en un alto porcentaje el control local de la epístasis. Si finalmente tenemos que realizar el taponamiento, utilizaremos siempre el menor tapón posible que logre controlar la epístasis en el paciente.